Bueno gente, pues aquí estamos de nuevo. Volvemos a los comentarios que dejasteis en el primer vídeo o la presentación de esta sección. David Joker, muy buen vídeo y la verdad que me gusta. Mucho la idea de poder preguntarte y mandarte una carta. Buen puntazo. Pregunta para Richard, ¿cuáles fueron los mejores finales de varios juegos que hayas jugado y que estén aquí en el canal? O sea, los que te hayan emocionado y hayas quedado WTF. Un saludo, un saludo David. Pues muchas historias aquí en el canal, como unos cientos y largos let's plays, cientos y largos historias, casi nada, casi 3.000 vídeos. Y la verdad, como digo, muchas historias. Pero así, un poco por encima, que me dé cuenta, el final que me emocionó muchísimo fue el de Valen Hearts. Esa historia inventada en la Primera Guerra Mundial de Ubisoft. Un juego precioso, un juego que realmente tiene un final muy intenso. Y que, vamos, a mí personalmente me emocionó muchísimo. De La Sofás, un juego muy importante aquí en el canal y que, pues, a mí personalmente me gustó mucho. Me impresionó mucho ese de La Sofás y los momentos finales del juego, pues, realmente son bastante, bastante emocionantes. Hace nada terminamos ese de Time of Light, que, bueno, pues, como digo, hace unas escasas días que lo terminamos en el momento que estoy grabando esto. Y tiene un final también que realmente, pues, es un final muy duro y que en ciertos momentos, pues, llega a emocionar por todo lo que transmite. Yo creo que son muchas, muchas historias y ahora, la verdad, pues, básicamente te podría decir eso. Pero seguramente hay muchísimos más en el canal, por supuesto. Pero bueno, a veces se hace, incluso a mí se me hace bastante complicado asimilar tantas historias que tenemos por aquí. La siguiente pregunta es de Carlos11540YT, YouTube. Y dice, ¿has pensado alguna vez en hacer una quedada con tus seguidores? Un abrazo, quédate sonriente. Un abrazo, Carlos. Pues, yo la verdad no soy mucho de quedadas. Pero esto ya es algo personal. Realmente me encanta quedar con la gente, me encanta ver con, o encontrarme con seguidores. Y es que, bueno, de vez en cuando nos encontramos a alguien que te dice, oye, veo tus vídeos, me encantan. En eventos también. En eventos, obviamente. Pero realmente nunca he pensado en hacer una quedada, en decir, por ejemplo, por las redes sociales, oye, vamos a quedar en tal sitio, nos conocemos. Yo creo que es un poco ya cuestión personal, ¿no? La verdad. No tengo ningún problema, al contrario, me encanta verme con gente que sigue mis vídeos, obviamente. Pero nunca ha salido de mí, realmente, el tema de las quedadas. A lo mejor es porque, no sé, soy... Yo creo que, yo tengo una teoría. ¿Sí? ¿Tienes una teoría? Yo creo que a ti te gusta, pero el encuentro casual. A ti lo que no te gusta es buscar el encuentro y yo creo que es porque a Richard no le gusta sentirse protagonista. No. Entonces es como una manera de buscar sentirse protagonista. Porque al final, si haces una quedada con sus seguidores, él va a ser el protagonista. Sí, eso es cierto, no me gusta el llamar la atención. Entonces, a él le encanta el trato tú a tú, pero de uno en uno, primero, no con cien mil personas, de manera que pueda prestar atención a cada persona que se encuentra. Eso por una parte. Y por otra parte, que sea un encuentro casual, que sea fruto de que coincidáis en un evento o del azar y que te encuentres por la calle. Pero no el buscar y sentirte protagonista dándote el baño y demás. Es que a mucha otra gente sí que le gusta. A Richard para eso es muy normal y se siente real en ese tipo de situaciones. Tienes que contestar tú. Ya lo sé. Tenía que contestar Gemma, lo hace muchísimo mejor que yo. Me conoce mejor que yo, la jodía. Pero sí, realmente no me gusta. Hay gente a quien le gusta y lo entiendo. Y no, no, y es totalmente. Sí, sí, totalmente. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta, digamos, llamar la atención. Me gusta estar un poquitín ahí en la sombra. Eso sí, como vuelvo a decir, encontrarme con la gente que pasa, a lo mejor vas en el tren y se acerca a alguien. Oye, mira que veo tus vídeos. Encantadísimo, me encanta y lo agradezco muchísimo. Pero el dar el salto y decir, oye, vamos a quedar aquí a vernos y tal, no creo que vaya conmigo, la verdad. Debo ser un poco raro. Un poco raro. A lo mejor algún día que quede yo con Richard y le diga, venga, vamos a quedarnos solos. Os aviso yo por escondidillas. Ay, me da un chungo, me da un telele, me da un chungo, ahí a la salida del metro. Hola, en sol. Pero estaría bien. Sí, me daría un parocardía, me pondría a chorrear, sudor. Le daría mucha vergüenza. Además, cada vez que nos encontramos con alguien es como, ¿he sido simpático? Sí, sí, me queda siempre esa paranoia, me queda siempre ese... Pero es porque te importa la gente y es muy bueno. Y ese come y come, siempre que me encuentro a alguien y tal, y luego pregunta, He sido simpático, he sido agradable. Pero eso es muy buena señal, a mí me gusta mucho que seas así. Sí, no sé. Nicolás Niño. Richard, de todas las series que has subido a tu canal, ¿cuál de todas es tu favorita o la que más te gustó? Qué complicado. Hostia, muy complicado. Muy complicado. Tengo muchísimo cariño, pero ya, obviamente, plano completamente personal. Tengo muchísimo cariño, y me lo comentó Gemma alguna vez, a Dead Island. Dead Island. Por la situación en la que lo jugué. Fue una época en la que salí del hospital, ¿te acuerdas? Me operaron, estuve mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, estuve en tiempo ingresado, después de muchos problemas médicos que tuve. Y recuerdo que fue el primer Let's Play hace porrón de años, hace 2012 creo que fue, que grabé cuando salí del hospital. Y Gemma me lo dice muchas veces, y se nota. Y en ese Let's Play se nota que estoy contentísimo. Estoy muy, muy, muy contento de estar en casa, y se nota en el Let's Play. Y se nota mucho, me río muchísimo, me lo paso muy bien, y yo creo que por lo que transmite, o por lo que conlleva, ese Dead Island me... Yo me lo esperaba, y me ha gustado esa reflexión. No, no, no... No, a ver, me gusta muchísimo Alan Wake, que me gusta mucho... No, a ver, más allá de la historia. Sí, sí, por cómo me sentía. Por cómo me sentía. Sí, sí, le tengo muchísimo cariño a ese Dead Island. Por lo que hay detrás, ¿no? Por lo que... No por el juego en sí, dejando completamente al lado el juego, sino por lo que hay detrás, ¿no? Por la situación personal que tenía yo. Y lo contento que estaba. Yo creo que se transmite mucho. Es un desplay en el de Muay Thai, tío. Aunque me río muchísimo, me lo paso muy bien. Y yo creo que es... Podría decir ese, por decir algo mismo. Me está acordando de cosas que decías, además. Muay Thai y tal, sí. Mucha risa ese desplay de Dead Island. Mucha risa. Bueno. ¿Cartitas? Cartitas. Vamos a pegar un cortecito y nos vamos a las cartas. Vale. Y aquí estamos de nuevo, gente. Aquí continuamos con las cartas. Gemma tiene que haber escondido un... ¿Qué es? Un Kinder Bueno. No hago publicidad gratis. Ah, vale. No es un Kinder Bueno. Y continuamos aquí con las cartas. Tenemos un par de cartitas. Dos cartitas. Y tenemos un paquetito. Que no me he podido aguantar. Lo estaba viendo desde hace rato. Sí, Gemma es bastante más inteligente que yo. Y ella sabe qué es. Yo no, pero ella sí. Pues aquí tenemos una carta. Que viene desde Francia, a parecer. Internacional. Qué bien. ¿No viene remitente? No, no. No viene nada por fuera. O sea que no podemos decir nada de momento. Vale. Oh, qué letra más bonita. Es como de caligrafía. Es una letra preciosa. Dios mío, qué letra. Ay, los cuadernos rubí total. A ver. Juey, preciosa. Ay, ha pintado la Torre Eiffel. A ver, cómo ve. Sí. Ah, mira qué bonito. Una jirafa se convierte en la Torre Eiffel. Una jirafa. Sí, sí, sí. No sé si lo veréis. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, es una jirafa que se transforma en la Torre Eiffel. Es un pizagán de risa. Me encanta. Mathieu. Mathieu, desde Francia. Oye, tiene una letra preciosa, ¿eh? En serio. Columier. No sé si lo estoy diciendo bien. Bien, 20 de marzo de 2016. Francia. Grande Richard. Te escribo desde Francia con el fin de agradecerte por todo lo que haces para toda la gente que te sigue día a día. Soy un francés que ve tus vídeos muy a menudo y en mi modesta opinión eres y quedarás uno de los mejores youtubers de videojuegos que hay. Muchas gracias, amigo. En todos los casos, y sin lugar a dudas, eres con mucho mi preferido. La verdad es que no soy el más grande aficionado de los videojuegos del mundo y aún así no me canso de echar un vistazo cada día para ver si analiste un nuevo vídeo. Enciendo solamente... Teniendo, perdón, teniendo solamente una Xbox 360 descubro contigo los mejores juegos con un placer siempre más grande. La saga Uncharted fue como un flechazo para mí, que por desgracia no tengo la posibilidad de jugar, como obviamente teniendo una consola de Microsoft. Asimismo, espero con ganas verte pronto jugar la cuarta y última obra maestra de la saga. Pues aquí la verás, Matías. Pero más allá de los juegos, a los cuales tenemos la suerte de verte jugar y disfrutar a lo largo de todo el año y de tus capacidades evidentes como jugador, quería sobre todo subrayar de esta carta tu humildad. Completamente desconcertante, tu perseverancia sin falla y tu voluntad indefectible de renovar tu maravilloso canal con nuevas ideas año tras año. Hablo en nombre de todos los demás cuando digo que nos sentimos muy orgullosos de una parte, de ser parte de tu comunidad. Esperando que puedas leer esta carta sin dificultad, en absoluto. Te deseo sinceramente vivir tu pasión al mayor tiempo posible. Por supuesto, te deseo una vida maravillosa con Gema. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos, Richard, Matías. Muchísimas gracias, Matías. Me ha gustado mucho esta carta. Una carta preciosa, de verdad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y que sepas que Gema te va a robar el 6. Sí, Gema se va a robar el de Harry Potter, el que nos manda un sello de Harry Potter. Y las series. En serio, muchísimas gracias, Matías. Un abrazo enorme desde aquí, desde España. Muchísimas gracias. Continuamos. Hidaira Rodríguez Salazar, Gran Canaria. Bonito, un sobre precioso. Azul, ¿eh? Un sobre precioso. Azul. Y yo, intentando, de verdad, intentando no romper nada. Que soy muy manada. Oh, qué bonito. A ver... Oh, es Vivi. Qué bonito. Es un mago negro del Final Fantasy. Final Fantasy 9. Sí, bueno, no necesariamente puede ser otro mago negro. Pero yo, con el que más conozco, es a Vivi. El del 9. Sí. Sí, exacto. Oh, por cierto, yo no lo terminé. Yo sí. No lo terminé. Oye... Es mi juego de Final Fantasy favorito. Precioso, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias, Hidaira. Muchas, muchas, muchas gracias. Lo sujeta a Gema. Lo dejo aquí metas el de... Buenas. Soy Hidaira. No sé si te acuerdas de mí. Espera. Muerte y destrucción. Mata a loco, destrozalo. Hidaira era... Bueno, Hidaira siempre se pasaba y siempre se pasa por los directos. Que por desgracia lo hacemos poquitos. Hago pocos en el directo, pero por supuesto. Que la recuerdo, por supuesto. Sí, soy la loca del Twitch. Perdona mis locuras, que tengo problemas cerebrales. Ahora hablando en serio, me cae súper bien. Te parece a ver cuando subiste Skyrim hace años. Eres parte de mi vida, ya que llevo más de tres años haciendo lo mismo. Es decir, encende el ordenador y ve cada día tus vídeos. Se ha convertido en una buena costumbre. Sé tantas cosas sobre ti. Es decir, en diferentes displays, en diferentes vídeos, cuentas partes de tu vida. Tus gustos, algunas anécdotas. Por eso tengo la sensación de conocerte de toda la vida. Aunque no nos hayamos visto nunca en persona. Quiero decirte que no me canso ni me cansaré de seguir viendo tus vídeos. Te animo a que continúes así como eres. Que lo estás haciendo súper mega ultra chupi guay. Bueno, ya no te molesto más. Que mi delgaón me dice que el psiquiatra me estaba llamando. Pues nada, te envío dos regalitos hechos por mí. Espero que te gusten. Cuídate. Un saludo desde Gran Canaria de parte de una admiradora. Muchísimas gracias, Idaira. Y ahí nos falta aquí... Nos falta aquí otro son de sastre. ¡Oh, mira! Qué bonito, ¿eh? Está al revés. Qué bonito. Sí, sí. Una bien voy. De verdad, muchísimas gracias, Idaira. Tienes talento para esto. Total, ¿eh? Total. Un puntazo, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas gracias, Idaira. Muchas, muchas gracias. Qué chulo. ¿No? Qué bonito. Lo dicho. Me voy a ir muy, muy, muy contento a la cama, ¿eh? Muy, muy contento a la cama, ¿eh? Está siendo un día genial. Bueno, y nos ha llegado... Bueno, y nos ha llegado... Iria Costas. Pontevedra. Que me manda este paquetito. No sé si... No sé si... Podré abrirlo. No sé. No sé. Viene completamente... Tienes un... ¿Me traes un cuchillo? Por favor. Gemma. Mi partener bunda. ¿Se te ha dormido el pie? ¿Qué problemas tienes tú con los pies, eh? Que se duerme. Porque me ha hecho un cuchillo de ellos. Pues muy mal. Vale, a lo mejor se me da mejor. Gemma, yo también hice pre-tecnología, hija mía, ¿eh? Pero no hice ciclos de manualidad. ¿Qué vas a hacer tú, hombre? Que yo hacía crecillas, centros florales y cosas de estas. ¿Y qué? Centros florales. Centros florales. Y luego salió mal, no sé cómo. No, luego no sé qué pasa. ¡Guau! No veo. La Gemma ya le está dando un poco de envidia. ¡Guau! Me he enseñado al momento lo que has visto. ¡Guau! ¡Guau! De verdad. No hay ninguna cartita. ¿No hay cartita? No hay cartita. ¡Oh! Me hubiera encantado. Que hubiera traído una cartita, hombre. Sí, lo sé. Doy mucha envidia. No hay ninguna... ¡Ah! Está dentro. ¡Ah, chul! Está muy feo que lo haces eso. ¿CD? ¡Joder! ¡Qué mal CD! Porque me enfoca a mí. Ahí. Sí, lo sé. Os doy mucha envidia. De verdad, muchísimas gracias, Iria. Es un tragalazo, Iria. Es muy, 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 muy bonito. Vale. Aquí está la carta de Iria. De verdad, muchísimas gracias. Todo un, vamos, increíble detalle. Increíble. Vale. Vale. Hola, Richard. Somos Alberto e Iria. Tienen una pareja. Y estamos bastante emocionados en esta nueva sección. Nos cogió un poco por sorpresa. Somos de Pontevedra, Galicia. Y yo, la verdad, sigo tu canal desde hace relativamente poco. Pero me uní gracias a Alberto. Para que me dejaste de hablar, para que me dejase de hablar de ti y de tus vídeos. Para poder verlos por mí mismo. Alberto lleva viéndote años. Desde que jugabas al COZ, pasando por la etapa en la que dejaste de subir vídeos comerciales para subir los juegos más realmente más te gustan hasta el día de hoy. Y esperamos que siga siendo así unos años más. Ojalá. Él dice que lo hiciste por el canal en ese momento. Ese cambio radical. No es motivo de vergüenza ni arrepentimiento. Posiblemente hubiera sido lo mejor. Ya que la gente con la que te quedaste eran los fieles a tu canal. A estas alturas, quiere darte las gracias. Ya que para él, los vídeos fueron una fuente de entretenimiento. Y una herramienta para escapar del estrés de los exámenes del instituto. Aunque reconoce que al principio no le chistaban mucho. A la hora no le chistaban mucho. Ahora no se pierde ninguno. Otra cosa que nos encanta de tu canal es el tipo de juegos que hay en él. Lo podemos coincidir más contigo. Juegos como Dead Space y otros juegos de terror. Juegos de calidad como Fallout. Marcan la diferencia de tu canal. Nos gustaría decirte que es una pena que tengas pocos suscriptores. Porque no tienes nada de enviarle a otros youtubers que tienen más seguidores. La forma de comentar los vídeos, aunque no te lo llegues a creer del todo. Nos saca muchas más carcajadas de la que nos saca otra gente. Y lo más importante, tu manera de... es tu marca de identidad. Si quieres enterarte de todos los detalles, si quieres historia, Richard Betacode es tu canal. Posdata. Juntamos un pequeño regalito con la carta que te... Para que te eches el café en ella y no tengas la boca seca. Creo que hablamos en nombre de todos tus suscriptores cuando decimos que no queremos que cambies a la hora de hacer los vídeos. Porque lo importante es pasárselo bien. Y eso contigo está asegurado. Vale, hay unas cuantas preguntas que nos vienen. Una por parte de Alberto. Bueno, unas preguntas por parte de Alberto. Y Iria. Vale, Alberto. ¿Cuánto tiempo llevas con Gema? Ya hicimos cuatro años en febrero. El mes pasado hicimos cuatro años. ¿Cómo es vuestra relación al vivir lejos o al menos tan liados? Hombre, pues... Vénganos poco, guapo. Sí, nos vemos poco, la verdad. Pero bueno, por lo menos cuando nos vemos poquito tratamos de disfrutar lo más que podemos uno del otro. Yo la verdad es que la quiero mucho. Hasta vale. Es la luz de mi vida. La genunchi. Es un poco mala a veces. Traviesa. Es un poco traviesa. La verdad lo llevamos bien. Aprovechando lo poquito que podemos vernos, pues lo aprovechamos y... Y aguantándola. ¿Qué es eso? Vale, ¿cómo te sentiste cuando perdiste tantos suscriptores en aquel momento? Hombre, pues... Era algo que ya tenía más que asimilado. En el momento en que decidí hacer algo así. Estaba clarísimo. Pero bueno, no creo que... Realmente en aquel momento tampoco pensé mucho en ello porque era una decisión sencilla, entre comillas. Era o hacer eso o dejar de subir vídeos. No había más. Entonces, tampoco recuerdo que el momento como dramático, malo... Yo creo que fue un paso natural. Yo creo que fue un paso natural. Fue un paso natural y todo lo que quieras, pero sí que fue un poco choque para ti también. Sí, hombre, por supuesto. Pero realmente, ahora, viéndolo de a partir del tiempo, no lo veo como algo malo, dramático. Pero era algo que sabía que iba a pasar, obviamente. Y pasó. Pero bueno, al final, obviamente fue lo mejor que pude hacer. Sí. Sin dudas. ¿Qué era lo que querías hacer a ser de mayor y cómo acabaste siendo lo que eres hoy? De crío... Bueno, de crío. De más jovencito, mi intención era que quería estudiar veterinaria. Veterinaria. Sí, sí. Era un poco mi sueño, ¿no? Desde siempre, desde crío. Me encantan los animales y siempre me llamó muchísimo la atención el tema de veterinaria. Pero bueno, al final, ya sabes, uno por otro, lo acabas donde acabas. Luego, por situaciones, pues acabé en el mundo del metal. De soldador, estuve 15 años y ahora estoy aquí. Y de aquí a 5 o 6 años, qué sé yo, dónde estaré. Pareja, qué sé yo. ¿Tienes algún tatuaje en mente? Sí. Tengo dos. Uno que tiene que ver con videojuegos, pero bueno, tiene que ser uno de los dos, porque ya Gemma sabe que yo solo me puedo hacer uno al año, no puedo hacerme más, porque si no es mucho desfase. Uno al año. Y de momento, o a lo mejor llegará el momento que no me tatúe más, pero tengo uno en mente. O algo, dos ideas, o algo que tiene que ver con videojuegos o algo que tiene que ver con Asturias. Uno de los dos. Seguramente Gemma me ayude mucho, porque yo confío mucho en Gemma para esas cosas. O sea que... En mi criterio. En el criterio de Gemma. Pero bueno, sí, tengo un par de veas para un nuevo tatuaje, sí. Vale, y iré a pregunta. Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que nos espera en el canal en los próximos meses? Una pregunta de millón. ¿Qué juegos incluirás próximamente? Bueno, pues puedo decirte que vendrán triple SAS. Obviamente, ya sabéis. Qué sé yo, por ejemplo. Uncharted 4 está en el canal. Quantum Break. Continuaremos, por ejemplo, más y ahora que tenemos a medias, con The Walking Dead Mission. No sé. Todos los lanzamientos que hay en el año, pues, que me llamen la atención. Obviamente, lanzamientos triple SAS, como quieras llamar, estarán en el canal. Estarán también indies. Y cosillas un poco más antiguas. Ya tengo listas. Y, venga, va, digo una de las series. No digo nada, vale. Ya ves. Mira, os puedo dejar con la mina de los labios. No, no. No puedo romper esa... No puedo romper esa máxima de decir algo. No. Igual me... Casi... Casi me compráis con la taza, pero no. Pero no. No, pero en serio, iré. O sea, se van a venir novedades, se van a venir nuevos lanzamientos, se van a venir... Y sobre todo cosillas un poco más antiguas, un poco incluso retro. Cosillas que yo creo que ya tengo listas, ya tengo preparadas. Que yo creo que principalmente vamos a pasarlo bien. O al menos eso es mi intención, por supuesto. Bueno, gracias por todo. Un saludo desde Tierras Gallegas. Pues muchísimas gracias a los dos. Alberto e Iria. De verdad, muchísimas gracias por el detalle de la taza. Muchísimas gracias por la carta y por las buenas palabras. Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, pareja. Amor. Venga, vamos con unos comentarios. Volvemos a los comentarios. Gemma, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Buena idea? Vale. Pues vamos allá. Vamos a ver con los comentarios que nos dejasteis en el video presentación de la sección. Víctor David. Oye, Richard. Siempre he querido preguntarte. Si tuvieras oportunidad de crear o hacer un videojuego, ¿qué empresa te gustaría que trabajas en él? Buena pregunta. ¿Y qué estilo de juego te gustaría que fuera? Yo lo que haga Nautidojo Bethesda en un rollo valloso que han pintado en esa época. Brutal. Saludos, man. Cuídate. Saludos, Víctor. ¿Un videojuego que empresa te gustaría que trabajas en él? Remedy. Remedy Bethesda. Sí, Remedy Bethesda. ¿A ti? No, no sé. Tenía que empezar más. Yo Remedy Bethesda. Me gustan muchísimo estos estudios. Hago casting. Muy bien. Qué interesante. Sí señor, ¿eh? Un casting. ¿Qué crees que haces en Bethesda? Que venga alguien de Bethesda. Que venga alguien de... Exacto. Y ya no... Y ya no sé de ello. Sí. Aquí no trato. ¿Y qué estilo de juego te gustaría que fuera? Me gustaría una historia... Un juego tipo de The Space, ¿sabes? Un ciencia ficción terror. Eso me gustaría, me gustaría mucho. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que tengo muchas ganas de un The Space. He hecho mucho a Isaac Clarke. Es que es una saga que me encanta. Y hace tantísimo que no se sabe nada. Él está ahí completamente abandonada. ¿Siempre lo puedo rejugar? Sí, sí. Por supuesto. Es uno de los juegos... El The Space es uno de los juegos que quiero volver a rejugar este año en el canal. Hace cuatro años o algo así que lo jugué y tengo ganas de volver a rejugarlo aquí. ¿Cuándo está conmigo? Sí, sí, 2011, 2012. Y me gustaría mucho volver a jugarlo. Seguramente lo traiga este año. Un replay. Le robo el término a Xavi. Que Xavi usa... Xavi Valencia. Usa ese término. Replay. Un saludo a Xavi. Un saludo, por supuesto, a Xavi. Y le robo el término. Le voy a robar el término a Xavi. Replay. The Dead Space. Sí, sí. Pues un juego así. Ciencia ficción terror. Terror con ciencia ficción. Me gustaría. Micael Guiborán. Pregunta Richard. ¿Qué tal, Richard? Eres un grande. Bien, bien. Y muchísimas gracias. Te envío dos saludos desde Aguascalientes, México. Me parece muy interesante como te he escuchado decir muchas frases o expresiones que por acaso utilizan de un modo muy popular y que siempre creí que eran muy regionales. En fin, la pregunta es. Siempre eres muy prudente y positivo al hablar o opinar de títulos. Pero, ¿cuáles han sido los primeros juegos que has probado o los más excepcionantes? ¿Y cómo fue tu experiencia con ellos? Pregunta extra. ¿Algún videojuego te ha hecho llorar? Bueno, yo creo que tampoco la primera parte, la de peores juegos que has probado o más decepcionantes. ¿Y cómo fue tu experiencia con ellos? Hace un poco referencia a lo mejor a la primera que hicimos, pelín aquella pregunta que hicimos. Aquí, pues si quieres, para que sea distinta, pienso en los peores juegos. Peores. No hay expectativas, sino que fuera, Dios mío, ¿por qué estoy jugando esto? Peores. Oye, en serio. Fuera coñas. Ahora mismo no me viene a la mente. Porque tú eres muy positivo. Es que... Yo siempre veo... Y encima... Yo me... Quiero decir, yo me vale... No es que me valga cualquier cosa. Pero yo siempre veo... Siempre, en términos del juego, siempre veo el vaso medio lleno. Siempre saco algo bueno de cualquier juego. Por muy ponzoña que sea. De verdad. Muy, muy ponzoña. Y además yo tengo las ideas muy claras de lo que me guste y lo que no. Obviamente siempre te llevas alguna sorpresa. Pero yo creo que hay muchos juegos que sé de sobra que no me gustaría. Y yo creo que ya ni los juegos, ¿sabes? Yo no sé. Pero luego no soy... No pienses tú que tengo muchos juegos que ya he dicho. Ahora mismo, por ejemplo, no me acuerdo de ninguno. Y seguramente alguno juegue, ¿eh? Que diga yo. Que diga yo. Vaya ponzoñada. Conzoñada. Pero no creas tú que ahora mismo me viene igual a la mente. En absoluto. ¿Algún videojuego te ha hecho llorar? Sí, sí, claro. Curiosísimo. El último juego con el que se me escapó una lágrima fue con The Following. Curiosísimo. Aquel día me pilló mi... Abajo. La vena sensible. Sí, me pilló. Había una misión de un niño allí que había perdido la mala madre. Y la madre había muerto y le había enviado un paquete. Y el niño preguntaba al cartero todos los días que cuando le llegaba el paquete de su mamá. Joder. Y me dio tal presión, tío, que se me escapó una lagrimilla, tío. Yo también hubiera llorado. Con The Following. En serio, ¿eh? Allí escribí una carta allí con faltas de autografía. ¿Dónde está mi paquete? Mamá, no sé. Hostia, tío. Se me pegó en tu dejar. Y sí, sí, sí. El último juego con el que se me cayó una lágrima. En serio, ¿eh? Pero así, seguro, hay una escena de en Bellón dos Almas. Que, vamos, con esa banda sonora resonando de fondo. Que se me puso la piel de gallina y me cayó alguna lágrima. Valen Hearts. Con Valen Hearts. Uf, un momento ahí también muy, muy vasto. Life is Strange. Hostia, Gema a moco tendido. Gema a llorar. Pasamos por el final del let's play de Gema de Life is Strange en su canal. Porque la veis llorar a moco tendido. 15 minutos. Sí, sí. Todo lo que dura la escena final. Sí, sí, sí. Muy, muy vasto. Pues unos cuantos, unos cuantos, sí. Que yo ya recuerdo 4 o 5 juegos tranquilamente con los que... Pero tú ya no estoy con Life is Strange. Uf, se me humedicieron los ojos, ¿entiendes? ¿No, tampoco? Tampoco, no. No, 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 tampoco, pero... Joder, se me humedecen los ojos, ¿sabes? Es muy emotivo, es... Aitor Life is a Game. Pregunta a Richard. Tengo un tema que me preocupa. Te veo desde el let's play que hiciste The Last of Us y por él me animé también a subir vídeos. Hace poco me propusieron que buscase un partner, pero me da miedo que me ocurran problemas con el copyright. ¿Tú has tenido algún problema alguna vez? Y es así como lo solucionaste. Yo tuve problemas... De todos los colores y de todos los sabores y de todos los olores con el copyright. De todo. Principalmente no por el contenido, sino por esas ramaladas. Que le da a veces a YouTube, las que hace cambios de políticas y tal. Y te pillan medio y a mí me pilló un par de ellas bastante, bastante jartas. O la última, tuve como 50 vídeos con problemas de copyright. Y una temporada, hubo como un año en la que estuve subiendo... Había muchísimos problemas con el audio y con la música. Y estuve como un año subiendo los juegos sin música y tal. Ahora mismo, la verdad, la cosa está un poco asentada. Y mi partner, Machinima, pues digamos que ahora me cuida un poco más. A ver, Richard, yo te quiero mucho, pero no es una buena persona para que te diga estas respuestas mejor que te la de yo. Porque él tiene un partner distinto con Machinima y yo tengo el partner estándar. Vale, cierto, cierto. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Pues el hecho de tener partner no va a empeorar tu situación, eso seguro. Sí, no, no. En todo caso va a mejorar. Porque normalmente las compañías con las que tú haces el partner suelen tener acuerdos con diferentes compañías de videojuegos o de música y demás. Que van a hacer que esos vídeos que a priori, si no tuvieras partner, serían contenido de tercero y teniendo el partner no los han. Son los que te protegen un poco. Efectivamente. Son los que hacen un poco de escudo. En todo caso, el único escudo que tenemos es el partner. En el caso de Richard, su partner, su escudo es mucho más potente, pero yo tengo el escudo, el partner estándar. Y yo digo que problema no te va a dar. Eso sí. Léete bien lo que firmas siempre. Eso siempre, por supuesto. Pero bueno, una vez que ya tengas filmado y demás, tú podrás ver que hay compañías o hay juegos que te van a dar más problemas de copyright que otros. Simplemente es evitar esas compañías. Ejemplo clarísimo. Yo, por ejemplo, no subo nada al canal de Rockstar. O, por ejemplo, Bandai Namco. Da problemas. Da problemas. Hay muchísimas. Konami. Konami también suele dar problemas. Yo tuve alguna discusión incluso con el community manager de Bandai porque no lo reconocen abiertamente. Aunque es así, ellos deciden que sus juegos te den problemas de copyright. Y que aparezca que ellos son los propietarios. Los propietarios, que es cierto, en realidad. Sí, sí, total. Pero bueno, es cierto en todos los casos, no solamente ellos. Y mientras otras compañías dejan que tú subas su contenido, porque luego al final ellos van a tener beneficios en cuanto a publicidad, que va a llegar a su juego a más gente. Lo van a ver la gente y a lo mejor le gusta y se lo compra. Entonces la mayoría de las compañías no suelen tener problemas. Pero hay algunas que sí. Entonces, en esas compañías te van a salir contenido de terceros. Esto a priori tampoco es un gran problema porque aunque tengas un contenido de un video con contenidos de terceros, vas a poder subirlo. Lo único que no vas a poder monetizarlo. Pero si tienes muchísimos, que ese es el gran problema, puede que sí que te llegue alguna vez un strike. Entonces eso es el gran problema. Yo personalmente evito todos los juegos que tengan contenidos de terceros. Y es lo que yo recomendaría hacer a cualquiera. Entonces, bueno, esto ya... Dicho esto, es tu decisión y tienes que ver un poco cómo quieres... Muy bien explicado. Llevar tu canal. Muy bien explicado. Básicamente, lo que dice Gemma. Un partner de tercer escudo. Realmente, mal no te va a hacer. Nunca. Lo que pasa que bueno, lo de siempre, obviamente. Te puede ser mejor o peor. Antes de firmar cualquier cosa... Ahora... Antes a lo mejor era un poco más a la aventura. Ahora todo está un poco más... Ahora está todo más... Es todo muy estándar. Claro, efectivamente. Todos los contratos están estandarizados. La mayoría ahora de las compañías trabajan en español. Tu contrato va a ser en español, no sé, que sea con Machigima o con alguna compañía extranjera que no tenga tanto contacto con... Con... Partner extranjeros. Pero vamos, en principio no tiene mucho problema. No, no, no. Absoluto. No, no. Ahora está todo mucho más normalizado y está mucho más estandarizado. Pero lo he dicho, lo de siempre. Echa un ojo, compara. No te he sentido tú. Compara y... Experimenta un poco y no te preocupes. Y ya está. Tampoco te vuelvas loco a firmar burradas de dos, cuatro, cinco años. ¿Sabes? Vete probando poco a poco y hasta que des con lo que mejor te sienta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uf. Mister Brusca en 95, Fer. Muchísimas preguntas. Escogeremos una o dos. Pregunta Richard. ¿Qué superpoder tendrías entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más poder o más rica o más fea que elegirías? ¿Cómo te describirías en tres objetivos? ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? ¿Cuál es tu refrán favorito? Son buenas todas las preguntas. Son buenas, muy buenas. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué? ¿Qué? ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita? ¿Cuál es ahora? Porque ve todo el día dibujos. ¿Qué regalo más raro te he dado por tu cumpleaños? Si pudieras ser un animal, ¿qué serías? ¿Y cuál es el objeto más raro de tu habitación? Perdón si te pregunté tanto. Pero son algunas de las muchas cosas que me intrigan de tu vida y quería sacarme las dudas. Un saludo desde Argentina. Un saludo, amigo. Hay algunas muy buenas, ¿eh? Vamos a responder todas las que podamos. Sí. ¿Qué superpoderes tendrías? Me encantaría... No sé. Yo soy muy fan de Andréu, Buenafuente y Berto. Y esta pregunta la he visto yo y que se la hacen a ellos. El hombre invisible. Exactamente. Y me acabo de acordar de comentar que el poder de la invisibilidad es el poder del pajillero. Sí, sí, total. Porque tú puedes ir a cualquier lado a... No sé, yo creo que a lo mejor... Invisibilidad. No, leer... Leer la mente a lo mejor, tío. ¿En serio? Sí, me gustaría saber qué gente es la que piensa la gente real, de verdad. A lo mejor no estaríamos juntos. A lo mejor. Es una broma, es una broma. A lo mejor no. Es una broma, Cacho. A lo mejor. Bueno, vale, a lo peor. Pero yo creo que ese superpoder me gustaría. Hombre, también molaría mucho volar y lo dice alguien que tiene miedo a volar. Pero yo manejo. Y entonces no tengo miedo. ¿Sabes? Yo no tengo miedo. No, quiero decir, tú tienes un superpoder y no se te va a quitar nunca. Tú no te puedes caer. Un avión sí. No, no se te va a acabar. Claro, joder. No, no se te quita el superpoder. ¿Qué pasa? Se caga, se acaba. Es como el gasol. Vale. Entre la persona más atractiva del mundo. Pero también la más pobre o la más rica. Pero más fea, ¿qué elegirías? No hay término medio. No puedo ser normalico y mileurista. No. No puedes. Elige. Yo creo que me quedo con lo más rico y lo más feo. Sí. Luego, ¿no sabes eso? Ya para quien me quiera pon tu dinero. ¿No sabes eso de la erótica del poder? Pues eso. No era guapo, pero tiene pasta. Ya está. Yo creo que me quedaría rico, pero más feo. Más feo que pizio. Elijo eso. ¿Eh? Tú eliges el amor. Pringada. Ahí no hay nada de amor, perdona que te diga. Bueno, pues seguramente a partir tú sacarías el amor. ¿Cómo te describirías entre los adjetivos? Feo, rico. No digas tonterías, venga, en serio. Perfeccionista. Iba a decirlo yo. Perfeccionista. Obsesivo. Compulsivo. Obsesivo. Dios mío, te conozco demasiado bien. Hemos dicho a la vez. Obsesivo. Perfeccionista. Humilde. No, tampoco lo sé yo. ¿No ves? Es que hasta no me da razón. No sé si puedes llamarme humilde. Eres humilde. Pues vale. Yo diría... Generoso. Ay, me pones por las nubes, ¿eh? Sí. A ver qué huella pesa mal de ti. Sexy. Tranquilo. Yo creo que soy tranquilo, ¿no? Que es Soso. 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 Soso es buena. No eres Soso. Soso, 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 sí. Soso es ese comentario. Soso es bueno. Bueno, aponte Soso. Venga, vale. Pues entonces, qué atractivo. Humilde. Vale. Humilde. Y sexy. Y sexy. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Yo no sé. Hombre, me gustaría mucho conocer Japón. Japón. Tiradme una semanilla por aquí con Gema. Un mes. Un mes. Bueno, vale. Pues un mes. Venga, un mes. O dos semanas. Un mes. Un mes mínimo. Con Gema, por... No sé. Conociendo Japón. Sí. ¿Cuál es tu refrán favorito? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Acá tú vendrás. Arbello. Arbello. Eso también. Eso también. Pero eso me gusta Soso, 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 con Gema. Pero... Me lo dice como cuatro o cinco veces al día. Al plato vendrás, Arbello. Es un refrán asturiano, sí. Al plato vendrás. Arbejito. Chudo. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué? Uf, en ninguno. A mí me hago yo. En ninguno. Son todos unos pringados y no me... Y no me haría ninguno. A mí me hago yo. En Gema. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita? También vale la del pez. Uf. No, sí. Pero diría Alfred J. Cuaca. ¿Qué es eso? No veías... Bueno, claro. ¿Dónde vas a ver tú, Alfred J. Ni nadie que esté viendo este video. La chapotea feliz en el agua. No esperes que salga. Solo habrá gotitas. Alfred J. Cuaca. Era unos dibujos que había antes. ¿Veis un pato? Claro. Un pato que luchaba contra el fascismo. ¿Qué dices? Sí, había un cuervo que era como Hitler. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Hostia, muy heavy. Te lo enseñaré luego. Sí, 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 sí. Era un pato. Era superior al mejor amigo. Luego se convertía en una especie de Hitler que dominaba a los cuervos y tal. Pero en realidad era otro pajarraco. Es que es muy raro de contar esto. Que se disfrazaba de él. No, sí. Porque los cuervos tenían el pico negro y él tenía el pico amarillo y entonces pintaba. Y era el líder de los cuervos. Y era como una especie de Hitler. Y luego eran fascistas. Y él, o sea... Y él luchaba contra él. Claro, era como... O sea, Wolfenstein versión infantil. Sí, claro. Sí, era un río. Sí, sí, sí. ¿Qué regalo más raro te dieron de cumpleaños? Ese fue difícil. ¿Raro? ¿Raro? ¿Qué se dice? ¿Raro? No sé. Tampoco cosas raras. Pero... Estamos respondiéndolas todas. Sí. Pero... No sé. No sé. Me regalaron de todo. Ropa interior, calcetines, cosas así. Pero raro, raro. Nada. Nada. Nada, tampoco... Alguna. Vale. ¿Animal? ¿Qué animal sería? Porque no habla. ¿Tú? No, no. Sería... Me encantaría ser un... Mira que no me gustan... Mira que no me gustan los felinos. Los gatos y tal. Pero me gustaría ser un tigre o un leopardo. O algo así. ¿Sabes? Un salvaje. Un leopardo de las tigres. Un leopardo. Atractivo y salvaje. ¿Sabes? El objeto más raro de mi habitación. Gemma. Bruno Roldán. Pregunta a Richard. ¿Qué es lo que más... Lo que te motiva día a día? Eh... Que te motiva día con día. No, o sea... Sí. Lo que te motiva día a día. Pues, eh... Gemma. Me motiva día a día. Eh... El... No sé. Lo que hago ahora mismo. Que lo disfrute muchísimo. El canal. Vosotros. El canal. Gemma. Mi familia. No sé. No me... Ahora mismo estoy en un momento muy dulce, la verdad. Llevo... Un... Cosa de año y pico que estoy en un momento muy dulce. Y yo creo que estoy motivado de sobre. Hombre, hay días buenos y días malos, obviamente. Como siempre. Pero realmente ahora mismo... Sobre todo desde que estoy con Gemma, pues estoy muy... Muy, muy bien. Estar con ella me... Aunque a veces me... Llea un poco. Pero... No. Es como si yo fuera la mala influencia. Que no, hombre, que no. Es una broma. Me refiero a que... Ahora hablando en serio. Desde que estoy con ella estoy mucho más tranquilo. Estoy mucho más centrado. Y ella, la verdad, influye mucho... Mucho en que me encuentre... En que me encuentre bien. O sea que... Diría Gemma. Diría el canal. Lo que hago. Vosotros. Prácticamente. Muy bien. Pues... Cartunchis. Cartunchis. Venga, unas cartas. Vamos a ello. Bueno, gente. Continuamos con las cartas. En esta ocasión tenemos... Un par de cartitas. Un par de cartas. Y tenemos... Un pedazo de paquete. Muy, muy, muy bestia. Enorme. Enorme. Vamos a empezar por una carta. Una carta que viene... De Daniel Galván Morales. Desde Las Palmas. Viene de lejos, eh. La cartita de Daniel. Vale, pues vamos a ver qué nos cuenta Daniel. Hola Richard. Me llamo Daniel. Soy de Canarias y he pensado que una buena manera de comenzar esta carta es agradeceros a ti y a Gemma que hayáis creado la sección que nos ocupa. Ha sido una idea estupenda. Idea de Gemma. Siempre digo que las buenas ideas son de idea de ella. Hace aproximadamente 3 o 4 años que te sigo. Desde el primer momento vi claro que eres un apasionado del mundo de los videojuegos. Yo también lo soy. Fue muy fácil empatizar contigo y con la manera que tienes de disfrutar los juegos. Sin duda alguna es un joven mágico y en los videos se ve claramente que estás sobreando todas y cada una de las experiencias. Pasándotelo de maravilla y haciendo que las personas que te vemos también nos divirtamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Me vienen a la cabeza en muchos momentos los que me he reído contigo. Pero para no extenderme demasiado solo pondré un ejemplo. Para despedirme quiero decirte que sigas como hasta ahora. Como he dicho antes pasándolo bien. Mientras haces a otras personas nos lo pasemos bien. Muchas gracias de nuevo. También tengo unas preguntas. ¿Has pensado alguna vez en subir al canal el título retro? Siempre continuando con tu manera de hacer las cosas. Es decir, jugar a lo que te apetezca. Sería genial que jugases joyas como el primer Street for Rage, Shenmue, Shenmue 2, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, los primeros Tomb Raiden o Doom 64 por poner algunos ejemplos. Pues alguna vez lo pensé. Es decir, sinceramente. Alguna vez lo pensé. Lo que pasa es que luego ya sabes cómo va esto. Te lías con uno, te lías con otro. Que si nuevos lanzamientos, que si cosillas que estás haciendo, pues a lo mejor no tanto como retro, pero es cosillas más antiguas. Pero es cierto que realmente en retro, retro no hay nada. O a lo mejor alguna cosilla, alguna cosilla, pero a lo mejor algo muy puntual. Pero no es mala idea, la verdad es que lo pensé, lo he pensado varias veces. Y que sabe, a lo mejor pues oye, más adelante a lo mejor se viene alguna cosilla. ¿Cuáles son los juegos de 2016 que más esperas? Y los estrenos de cine, ¿cuál es tu plato de pasta favorito? Los juegos de 2016 que más esperas. Espero muchísimo Quantum Break, el último de Remedy. Espero muchísimo. Por supuesto Uncharted 4, el último de Naughty Dog. Y algunas cosillas más por ahí, alguna cosilla así Indie, No Más en el Sky, qué sé yo. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero ahora mismo la verdad, pues me pillas así un poco de sopetón. Pero si tuviera que decir un par de ellos, pues te diría lo mejor. Lo último de Remedy y lo último de Naughty Dog. Que la verdad son juegos bastante grandes, pero bueno. Luego como te digo, hay otras cosillas más pequeñas por ahí, que a lo mejor ya salieron. Y que tengo muchísimas ganas de probar. Pero bueno, por cierto, un par de ellos te diría Quantum Break y Uncharted 4. Como grandes lanzamientos de 2016. Pero hay cosillas más pequeñitas que también me interesan, por supuesto. Los estrenos de cine... Pues... Esperaba muchísimo de Revenant. Tengo muchísimas ganas, fuera coñas, de ver Batman contra Superman. Muchas, muchísimas. Pero no, más. O sea, qué decir. Muchas. No, no, es uno de los lanzamientos que me apetece mucho de ver de este año 2016. Me apetece mucho también Cloverfield. Este año sale a finales, en principio, aunque puede que se retrase la de... Los animales mágicos. Sí, sí. Encontrarlos. Sí, ese spin-off de Harry Potter. Sí, sí. Sí, hay cosillas por ahí, pero... De Revenant esperaba muchísimo. La Harry Potter, pues... Sí, así... Estrenos grandes, ¿sabes? De Renumbrón. Batman contra Superman. Squadron suicida. Yo sí, no sé, me tiran... Siempre me tiro más DC, tío, que Marvel. Sí, no sé. Mira que yo no soy muy aficionado a los cómics, ¿eh? Pero no sé, me tiran bastante más los DC que Marvel. No soy mucho yo de Marvel. ¿No? Y Cloverfield. Cloverfield, que la UTV de Abrams, que tiene muy buena pinta. Y plato de pasta, pues, para favorito. Era lo que sea. Cualquier cosa. Me encanta. Me encanta cualquier cosa que... Pero todo cuatro quesos. Sí, cualquier cosa que tenga queso y tal, a mí me encanta. Es muy quesero y muy pastero. Un saludo para ti y para Gema. También para vuestros seres queridos y toda la gente que siga el canal. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo enorme. De verdad, por tu carta. De verdad, una pasada, ¿eh? Realmente, para Daniel, sí. Una pasada que gastéis un poco de vuestro peso de tiempo aquí en escribir. Una carta, mandarla aquí. Poner tantísimas, no sé, cosas que la verdad son palabras que llegan muchísimo y que la verdad... Y que ahora tenemos, bueno, tiene cosas físicas vuestras. Sí, cierto, cierto. Realmente es lo más bonito, en serio. Quiero decir, no digo que tenga menos valor un mail o un comentario. Pero quiero decirte que conlleva, pues, ¿sabes? Algo, no sé, es algo muy especial. El que alguien, como Daniel, pues, gaste su tiempo en escribirte, en ir hasta correos, en poner un sello. ¿Sabes? Es muy, muy bonito. Yo, la verdad, me gusta muchísimo. Os lo agradezco una verdadera 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 verdadera. Pues lo dicho, Dani, un abrazo. Otra carta, otra carta que llega de Marta Junquera Pedreira, de Galicia. Llegan muchísimos vecinos gallegos escribiendo, ¿eh? Amo muchísimo Galicia. Gema lo sabe bien y, bueno, es que si en el canal lo saben también. Amo mucho, mucho Galicia. Mi segunda casa. Hola, Richard. Carita sonreínte. Ah, joder, qué vergüenza. Soy Marta, o Luna, como me llaman muchos. Ando cerca de ti. Bueno, soy de Galicia. Cuando te llegue esta carta tendré a un 26, a lo pronto cumpliré y a los 27. A pesar de todo, tengo una vida algo truncada por un cáncer. Vaya, lo siento mucho. Pero bueno, la vida sigue, al menos por ahora. Pues lo siento muchísimo leer eso y espero que vaya todo dentro posible, que vaya lo mejor posible, por supuesto. YouTube me da la opción de pasar un tiempo entretenido en mis días de hospital. Aunque no sigo muchos YouTubes, apenas tres contándote a ti, me quito la idea de poder mandar esta carta porque tu canal y tu persona me parecen de lo mejor al poseer gran variedad de cosas. Realmente no tengo demasiadas preguntas, solo que no soy mucho de dejar comentarios en vídeos y quería expresarte mi gratitud de alguna forma. Con suerte, en abril, mayo, dejaré el hospital. Me alegro mucho, de verdad. Pero seguiré siempre tu canal. Me alegra y ameniza mucho siempre. Espero que puedas tenerlo por mucho tiempo más. También espero que no tengas problemas para leer mi letra. Si sirve de consuelo, mi médico la tiene peor. Un enorme saludo y gracias por todo lo que haces. Pues de verdad, simplemente desear que... Lo primero, agradecerte la carta, obviamente, que gastes tiempo en mandar la carta. Y Marta, simplemente deseo que te mejores lo más pronto posible y que esto solo quede en un recuerdo. Muchísimo ánimo, un besazo enorme y muchísimas gracias por tu carta. Y ánimo con todo. Ánimo. Fuerza y enorme. Kevin García nos manda esto. Carta enorme, ¿eh? Bueno, carta. Bueno, carta. Carta. Paquetito. Una carta con una forma muy grande y muy rara. Sí, 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 sí. Paquetito. Paquete enorme. ¡Wow! Me hace un pedazo de dibujo. Un pedazo de dibujo. Aquí, aquí. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Ya? ¡Qué guay! ¡Ay, qué chulo! Para Richard, señor de las bestias y conquistador de oros. ¿De oros? ¿Eh? ¿De oros? Ah, es oros. Fica. A ver, es la zona de Farger Primer. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, ya lo sabemos. Muy, muy bonito, sí, señora. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias por el dibujo. Dientes de sable, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Quieres la ira tú? No, ya tú. Bueno. Buenas, Richard. Me llamo Kevin. Kevin García. Y soy un chaval de 19 años que vive en un pueblo a las afuerzas de Barcelona. Ahora mismo estoy cursando un curso preparatorio para poder acceder, perdón, a un ciclo superior de desarrollo de videojuegos. Genial. Hace muchísimo tiempo que veo tus vídeos. Desde aquella época en la que hacías vídeos de Left 4 Dead con Willy. No yo veo ni nada. Veré mucho con esos vídeos. Últimamente veo tus vídeos. Se ha convertido, ver tus vídeos se ha convertido en algo genial. Todas las tardes vuelvo de gimnasio con ganas de llegar a casa para tumbarme la calma, coger el móvil y ver el vídeo que ha subido ese día. Creo personalmente que eres el canal más auténtico que hay en YouTube y sin duda el más honesto. Por eso creo que hablo en nombre de todos tus suscriptores cuando te doy las gracias por ser como eres. No cambies nunca, eres un grande. Y mi forma de agradecértelo es con el dibujo que te he hecho. Espero que te guste. Te dibujo en mi Twitter y por si quieres verlo. Un saludo para ti y otro para Gemma. Me encantan tus tastudajes y yo tengo uno de ACF en el brazo. Bueno, Kevin, pues muchísimas gracias por tu carta, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Mucho ánimo con ese ciclo superior de videojuegos. Cuando seas un desarrollador famoso, trabajando en una gran compañía de videojuegos. Acuérdate de mí. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de Gemma y de mí. Nos mandas una demo para probarlo o lo que sea. O sea que bueno, lo primero de verdad, muchísimo ánimo con los estudios, con ese ciclo. Y obviamente muchísimas gracias por tu dibujo, de verdad. Muchísimas gracias por la molestia. Una pasada. Una pasada por la molestia y por el detalle de mandarme este dibujo. Muchísimas gracias. Bueno, gente, pues yo creo que para ser el primer... El primer... Es denso, está cargadito. Sí, el primer capítulo, episodio, parte, programa. Video de esta sección. Video de esta sección, más fácil. Pues yo creo que está cargadito de todo. Leímos ahí unos cuantos comentarios. Leímos unas cuantas cartas. Hay más cartas. Mi idea es, obviamente, ir trayendo lo que pueda. Leyendo siempre vuestros comentarios. Leyendo las cartas. Hay muchísimas, pero es que físicamente es imposible leerlas en un vídeo, obviamente. Esas cartas se van a quedar ahí. Vamos a ir trayéndolas poquito a poco. Ya sabéis que mi idea es traerlo de vídeo semanal. Cada viernes traer un vídeo de este tipo. O sea que mi intención es que todo lo que me mandéis, pues, vayamos descubriéndolo, compartiéndolo, leyéndolo aquí en el canal poquito a poco. ¿Puedes seguir mandando cartas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Podéis dejar comentarios en este mismo vídeo. Podéis preguntar Richard. Y preguntar Richard, preguntar Gema o lo que sea. Porque hoy coincidió... Bueno, mi sección. Digo mi canal. Pero quiero decir, si por ejemplo dejáis alguna Gema, se la hará de llegar, obviamente. Pero recordaros que Gema también en su canal está haciendo esta misma sección con otro contenido. Esta vez ya tiene también un mail donde podéis hacer sus preguntillas y demás. Estará en su canal, por supuesto, en la caja de descripción. Y la misma dirección correo que yo uso, pues la he usado de ella. Si queréis enviarle algo, ponéis Gema en el sobre. La misma dirección y Gema para que sabéis que va para ella. Y simplemente agradeceros, de verdad. La respuesta ha sido increíble. Muchísimas, muchísimas gracias. El otro día cuando fuimos a correos tuvimos que coger una bolsa porque no esperábamos que fuéramos a encontrar tantísimas cartas. Aunque ninguna era para mí. Bueno, el tiempo ya llegará. Una te la voy a mandar yo, prometido. Una te la mandaré yo, prometido. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por vuestras cartas, por vuestros regalos. De verdad, increíble, de verdad. Muchísimo cariño y la verdad, ha sido un vídeo muy, muy agradable. Y realmente son cosas que llegan y que los agradezco muchísimo. Continuará la sección. Continuarán llegando cartas, continuarán leyendo cartas, continuarán leyendo comentarios. Esto se irá hacia adelante. Y por supuesto, si lo hacéis posible. Y antes, y para cerrar el vídeo, vamos a hacer una cosilla. Una sorpresa, que como dije en el vídeo anterior, así un poco en plan misterio. Que todo el que mandara carta, pues, que viera el vídeo de hoy. Obviamente las que llegaron. Que sé que hay algunas que se quedaron en el tintero. Porque coincidió que es fiesta aquí y no está correos activo, obviamente. Pero entre las que llegaron aquí, vamos a hacer un... ¿Cómo hacerlo? Un pequeño sorteo. Sorteo... Sorteo random... Mano... Inocente. Inocente de la gema. Para que os llevéis una cosilla. O sea que vamos a ver qué os podéis llevar. Bueno gente, pues aquí estamos de nuevo. Recordáis que en el vídeo presentación de esta sección, os comentábamos que todo aquel que enviara una carta, pues, tenía que ver el vídeo de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño sorteo y gema va a hacer de mano inocente. En esa bolsa están todas vuestras cartas. Todo aquel que enviara una carta, y obviamente llegó en el plazo. Pues está metido en esa bolsa. Una bolsa de basura, es lo que teníamos. Tampoco es que sea nada espectacular, pero bueno, vale perfectamente. Y se va a llevar ese pequeño muñeco de Fallout 4. Pequeño, precioso y genial, que yo intento que Richard me regale desde hace siglos y no me lo ha regalado. ¿El qué? El muñeco fue tan bonito. Pues toma. ¿Cacho para mí? Ese es para ti. Yo me he peleado hace un millón de años y siempre me he dicho que no. Pues ala, ahora en directo. Ese es para ti. Y uno igual que ese, se lo va a llevar uno de vosotros. O sea que ala, disfrútalo, Geminchi. ¡Qué bonito! Ah, que molo mucho. Lo voy a poner en mi cuarto. Vale. Ya me lo ventiló. Al final me lo ventiló. Bueno, vale. Me lo regalaste tú. Vale, vale. Bueno, pues lo he dicho. Gema, cuando usted quiera. Remueve, remueve bien ahí. Remueva, remueva, por favor. Remueve, remueve, remueve. ¡Muevelo más! ¡Muevelo más! ¡Mueve tu gusto! Venga, y saca una carta. Sonia Rodríguez Lado. O Lago. ¿De dónde? De Lleida. Pues Sonia, te vas a llevar un muñequito de Fallout 4. Por enviar una carta. De verdad, ahí lo tenéis. Exacto. Un muñeco de Fallout que la verdad es muy bonito. Es súper bonito. Y que yo tenía ahí guardadito desde hace bastante, bastante tiempo. Y qué mejor momento para regalarlo que en este inicio de sección aquí en el canal. O sea que Sonia, no te preocupes. El lunes ya te enviamos el regalito. Y aquí vamos a poner punto de final a este primer vídeo de esta nueva sección. Con Gema, que es lo más bonito del canal. O sea que con ella no... A lo que va a decir mi noviete. Mi grabación seguramente dejaba bastante de que desear. Pero bueno, simplemente lo dicho. Lo que ya comentamos. Daros las gracias a todos por el apoyo al canal. Por el apoyo a esta sección. Y agradeceros el detalle de mandar cada comentario. Y de mandar cada carta. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y... Seguid participando. Exacto. Ya sabéis, con la dirección. Recordad que Gema tiene también la misma sección en el canal. O sea que podéis enviarle también vuestras cartitas. Y que esto sigue para adelante y sigue activo. O sea que lo he dicho. Nos vamos viendo por el canal. Vale, gente. Un saludo. Chao. Chao. Y aquí estamos de nuevo. Y aquí estamos. Gema. No. 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 Gracias.